¿Quién? ¿Quién? ¿Quién podrá ayudarme ahora? No hay nadie que quiera en esta ciudad Si tan solo pudiera quedarme dormido Y no volver a despertar Conozco el buen vino y conozco el peor Pero a envenenarme también me enseñó Sé que es bueno tener al diablo de amigo En alguna ocasión Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importe Cuando hasta mi sombra estorbe Sabrán disculpar, me voy a marchar Aunque a nadie ya le importe A nadie importe A nadie importe A nadie importe A nadie importe Me voy a marchar No hay nadie libre Adelante Que se te Меня Quer llamar Il amente Es